Trabajo intenso en la búsqueda de Catalina Álvarez, la joven que desde hace cuatro semanas se le perdió el rastro en la ciudad de Copiapó. Viñita Azul es el sector donde se intensifica el rastreo, zona desértica, paisaje complejo, donde la PDI, ONEMI, carabineros y cuerpos de socorro intentan dar con el paradero de la menor. A partir de registros de antenas telefónicas, se logró determinar que el imputado circuló por este lugar la noche en que se perdió el rastro de la joven. Hay una antena telefónica que indica, de acuerdo a la señal que emitía el teléfono del imputado, que él pasó por este punto. Nosotros no sabemos aún si él se detuvo en este lugar, arrojar el cuerpo de la víctima o defenderse de él, o solamente pasó, pero es por el momento la única evidencia constatable de que el vehículo estuvo en este lugar. Jornadas sin novedades en lo que respecta a la real ubicación de Catalina, trabajo técnico y científico en un improvisado campamento base, y es que las pistas que sigue el Ministerio Público insisten en que este es el sector clave. En este minuto tenemos gente de la Brigada de Ubicación de Personas de Santiago, quienes nos colaboran en la coordinación en terreno con el resto de la gente, y guías caninos también de Santiago, quienes están enfocados a lugares específicos para el rastreo Valverrondancia con los caninos. Estamos acá hoy día buscando el cuerpo de Catalina, donde fuimos tremendamente eficientes, además en dos semanas teníamos el imputado detenido. La Policía de Investigación y la Fiscalía no va a seguir pistas falsas, sin antecedentes, sin fundamentos. Tenemos un trabajo científico que hemos hecho hasta ahora y lo seguimos haciendo con personal de apoyo científico y técnico. La familia llegó hasta acá también con la esperanza de buenas noticias en un corto plazo. La espera, dicen, se hace eterna el panorama, se acompleja con el pasar de los días. Siempre estamos esperanzados con eso y no la vamos a perder, vamos a perder la esperanza de eso. Nosotros vamos a encontrar a nuestra hija y sabemos que la vamos a tener con nosotros. Los va, que PDI y las otras personas van a estar y están trabajando para eso. Dicen que va a ser bueno. Lo que sí, nosotros pedimos que al público en general no se acerque al lugar en que nosotros estamos realizando la diligencia, porque lo único que podría lograrse es entorpecer nuestras maniobras. Momentos previos de la desaparición de Catalina Álvarez por el sector Plasilla Morales, luego de concurrir a la fiesta de la madrugada del 23 de junio por las redes sociales, han aparecido personas pidiendo dinero a nombre de la familia para diversos gastos de la búsqueda, cuestión desmentida por ellos mismos. Y si estamos acá es también para dejarles claro que nosotros como familia no pedimos nada, porque ya andan sinvergüenza pidiendo a costillas de nosotros. Así que para que les quede claro a la gente de la región que nosotros no estamos pidiendo nada. Toda la ayuda que ha llegado a nosotros se les agradece y se nos ha hecho llegar como ayuda. Nosotros no estamos pidiendo nada, no pedimos plata, no pedimos nada, y estamos muy agradecidos del apoyo y de la ayuda que hemos recibido. En el perímetro de búsqueda, en este desértico paisaje, las autoridades explicaron a la familia en detalle de toda la labor de inspección y revisión que se está desarrollando, rastreo que seguirá firme hasta hallar a la joven Catalina.